La clásica es que mínimo vas a necesitar 70 mil, ya 70 mil sin descuentos, sin ofertas, aseguras ya. ¿Cuál es el criterio? Comprar el mejor lote. ¿Y cuál es el mejor lote? Depende. ¿De qué depende? ¿De qué te busca mayor tamaño, cercanía al mar? Depende qué quieras hacer. Hay varios criterios, no hay una respuesta fija. Y esa tarea la tienes que hacer, si quieres la haces, si no, ya la hicimos. ¿A qué me refiero ya la hicimos? Todos los que preguntan a sus gestores si ya han hecho la tarea, pero en el caso de la licenciada Sofía, ella ya hizo el análisis de todo el mapa, hizo un escaneo, identificó los 100 mejores lotes, por diferentes criterios, por ubicación, porque uno puede dos pisos, el otro puede un solo piso. Uno es muy grande, el otro es más pequeño, pero está más cerca. O sea, si quieres, ni siquiera tienes que hacer el análisis. Ya lo hicimos. Pregunta a tu gestor, ¿cuáles son los mejores lotes según tu análisis? Y te debe dar la lista de los 10 en el ranking, en mi caso, los 100 en el ranking. Nosotros hicimos el análisis de 7 de los mejores lotes. La mala noticia para ti es que te quedaste, porque desde hace una semana ya algunos tuvieron esta información, vinieron a los cócteles, se enteraron de que ya hubo un análisis de los mejores lotes y se agarraron ya el mejor de los mejores, el siguiente mejor, y hasta la fecha hay más de 10 lotes vendidos. Pero son 100, aún quedan más de 80 mejores lotes. Así que mientras más te empiezas, mientras más esperas, pierdes la oportunidad de llevarte los mejores lotes. Uy, ¿por qué es importante llevarme los mejores lotes? Porque de eso va a depender el 100%. Y me lo vas a entender al final, de eso depende el 100%. Porque imagínate el lote 480, quiere decir que es lo que sobró. Ese lotecito va a ser más difícil venderlo al doble. Porque no fue el número uno, no fue el mejor, el más grande, el de dos pisos, el más cerca a la playa. Ese ya lo tomaron. Entonces, señores, la idea es que ustedes aprovechen ahorita que hay menos de 20 lotes comprados. Pero acá viene la pregunta de muchos. Oye, pero no me alcanza. Oye, no puedo. Oye, mi tarjeta solo es de 20 mil soles, no es de 70 mil. Bueno, ya hice la tarea por ti. Hoy te voy a enseñar cuatro estrategias de ganar el 100%, incluso sin tener los 70 mil. Vamos a jugar con el sistema. Vamos a hackear a Miami Beach. Vamos a sacarle la vuelta a Miami Beach. Oye, ¿cómo le sacamos la vuelta a Miami Beach? Ya, te voy a enseñar a sacar la vuelta a Miami Beach. La primera es la clase. Tienes los 70 mil. Señora, nada. Tienes los 70 mil, pero no le habían nacido nada, ¿no? Ah, no, no. No se preocupa nada más, pero por ahí que le apago el micro. Ah, sí. Tienes los 70 mil de la clase, ¿no? Oye, tengo 70 mil. Ya sea que tengas contratos de ley, de 10, hay la diferencia. Entonces, tienes los 70 mil, lo compras. ¿No? Y hay dos condiciones. ¿Cuánto lo vendo al 100%? Quiere decir que si es 70, ¿cuándo es el 100%? El doble. ¿Cuándo lo vendo el 140 mil? En dos ocasiones va a pasar. La primera condición, en dos condiciones. Uno, cuando esté 200 lotes vendidos. Quien ha escuchado bien al doctor Verona, él ya lo dijo, pero lo dijo con voz bajita. Muchos no se han dado cuenta. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho el doble? Cuando existan 200 lotes vendidos, a partir del lote 201, ya no existe el 70 mil. Quiere decir que cuando lleguemos a eso, ¿y cuándo vamos a llegar a eso? No lo sabemos. Podría ser la otra semana, podría ser en julio, podría ser la noche de lanzamiento, podría ser en agosto, podría ser en septiembre. Señores, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que va a ocurrir. Va a ocurrir porque en una semana ya hubieron más de 10 lotes vendidos, a 70 mil soles. Entonces, eso es algo que va a ocurrir. Entonces, la primera condición para que ya puedas venderlo al 100%, 140 mil, es que los 200 lotes existan. Y eso va a ocurrir en un 99.999% antes de los 12 meses de tu compramento. Segunda condición. La segunda condición es que podrás venderlo a 140 mil cuando existan las pistas y peredas. ¿Eso para cuándo está proyectado? Información calenta. No le digan a señor Leonardo, yo estuve luciando, estuve conversando con los ingenieros, les invité ahí un cenchito, me mandolito y me dieron la data. Señores, entre noviembre, escuchen, esto es algo que va a ocurrir, entre noviembre, o como son fechas exactas, 2022, podría ser con un intervalo de marzo 2023, más o menos margen de error, de un 35%. Está en ese intervalo. Oye, ¿podría ser noviembre de la quincena? Podría ser. ¿Podría ser navidad? Podría ser. Todo dependerá en la velocidad a la que trabaja el corporativo Miami Beach. Entonces, ¿yo debo esperar que estas dos condiciones se den? ¡No! Solo basta que una ocurra. Quiere decir que si en agosto ya se vendieron 200 lotes, Miami Beach oficialmente vende cada lote en 150 mil, sin ningún tipo de beneficio, sin asco el toque. ¡Ah! 150 mil, ya no existe 70 mil. Señores, eso posiblemente ocurre en septiembre. No lo puedo garantizar. Lo que sí estoy 99.99, al infinito y más allá, seguro de que va a ocurrir no más de 12 a que sea. Que es lo mismo que ustedes están instalando en su contrato de voto por 50%. Ahora, yo dije 100%, 70 por 2, 140. Pero el toque lo va a vender en 150. Entonces, por precio de mercado, una persona compraría un lote que está a 150 o lo compraría a 140. Señores, no van a comprar 140. Ya, pero ahí ustedes me van a decir, ¡Ah! Pero no tengo que vender. Yo no sé a quién llamar. Soy ama de casa. Soy dentista. Soy abogado. No tengo tiempo. No sé hablar. No sé qué decir. No tengo tiempo para esas cosas. Ya resolvimos eso. ¿Qué es lo que vas a hacer? Fácil. Vas a agarrar y vas a hacer un trato con tu gestor. Recuerda que tu gestor no es solo el que te acompaña, no es solo el que te orienta. También es tu amigo. Se ha convertido en un amigo de vida. Tu amigo de negocio es tu colega, tu amigo, tu yunta. Hasta pareja. Apoyaste con tu gestor. Eso ya depende de este. Pero te apoya de tu gestor. ¿En qué sentido? Señores, los gestores nos hemos coludido. Nos hemos coludido entre todos. No le hemos dicho nada. Señor, nada. Nos estamos hackeando. No le hemos dicho nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los gestores. Como nosotros dominamos venta, dominamos oratoria, manejamos marca personal, tenemos más cero de datos y estamos constantemente mostrando el mercado, lo que vamos a hacer es vender tu loco. O sea, tú lo vendes. Viene automático, tu gestor lo vende. Pero acá viene, ah, oye, lo hará porque es mi pata, mi amigo, mi yunta, qué chévere, mi gestor. Señores, no confundamos negocios con placeres. No confundamos negocios con placeres. Todos van a ganar. Tú le vas a dar a tu vendedor la ridícula suma del 10%. Una ridiculez, como suelo decir. Y en verdad te digo que no le estás dando nada. Sé. Oye, pero es el 10% de 140 mil. Quiere decir que tú le vas a dar 14 mil. ¿Cómo que no es nada? Que de tu bolsillo no va a salir nada. No. Oye, pero ahí dicen que el 10% de 14 mil va a recibir el gestor. Sí. Pero no es tu dinero. ¿Y cómo crees mi dinero? ¿Cuánto salió de tu bolsillo? 70. Y cuando se cobre 140 mil, ¿cuánto vas a recibir? ¿Más de 70? Sí, más de 70. Entonces, ¿estás dando 14 mil de tu bolsillo? No. Nunca salió de tu bolsillo, señores. Quiere decir que la comisión en verdad es cero. Solo está en tu mail, está en tu cabecita. No sale de tu bolsillo. Porque tú no has llamado, no has gestionado. El gestor se va a encargar de todo. Te va a llamar y te va a decir, Juancito, vete a la batería para firmar. Ya cayó uno. Vete a toque. Vete rapidito como anoche. La actitud. Entonces, vas a la batería de San Pablo, firmas y ¡pum! De cositas, por lo que va a ser efectivo. Listo. ¿Ganasle? Sí. Claro, no vas a ganar el 100%, pero sucede en automático. Esto sucede en automático. Y todos los gestores están dispuestos a apoyarte en ese sentido. Y de hecho, se va a vender como pan caliente a 140 mil. Pero si tú dices, no, pero yo quiero que lo vendan a 150, igual que el resto. Normal, lo vendemos a 150. Pero el problema es que va a demorar más el 100%. Eso ya depende de cada uno de tu propietario. Si tú me dices, si yo soy tu gestor, o hablas con Sofía. Le dices, Sofía, yo quiero que lo vendas a 150. Normal, me vas a dar el 10% de 150. Pero gano más, perfecto. Pero nos va a tomar más tiempo. Quizás dos meses, quizás tres meses de venderlo. Pero si lo vendemos en 140, lo vendemos al toque. Le diría que en una semana, o en 24 horas, desde que los das en orden, o desde que nosotros te llamamos, porque ojo, te vamos a llamar. Y bien, el lote 200 se haya vendido, al día siguiente, Sofía te va a reventar el teléfono. Señor, ya subió a 150 mil. ¿Quiere que lo venda a 140 mil como quedamos esta vez? Tú le vas a ver, Sofía, procede. Ejecuta. Hazme rico, hazme millonar. Lo que mi esposa no hace. Listo. Entonces, señores, sucede automático. Pero quizás vos decís, no, pero yo no quiero dar nada, yo todo para mí. Perfecto. Tú lo vengas. Tú haces toda la gestión. Pero el terreno ya va de todo. Ya va de todo. Y si eso no ocurre en septiembre o en octubre, muy probable que ocurra acá. Si tú haces esto ahora, en este mes, estamos a mitad junio. En julio va a ser la cena. Y en julio es la firma. Quiere decir que tu dinero estaría corriendo de julio a julio. Julio 2022. Y en julio 2023 ya tienes un año. Así, a ojo de buen juguero. Usando la técnica del logímetro. Yo calculo que esto, sí o sí, se debería de vender máximo en enero 2023. Para que tú empieces el año bueno con más dinero. Aló, es promedio. La técnica del promedio es promediar. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Menos de doce meses. Oye, y si llegamos a julio y reciclo antes, pasaron doce meses. ¿Quién? ¿Qué entidad te paga el cien por cien? Señores, no hay. Y sin riesgo. Oye, pero ahí hay una hipoteca. ¿Qué hipoteca va a haber? Pues es tuya. La propia es tuya. No necesitas hipoteca. ¿Cuál es el riesgo? No existe. Los únicos dos riesgos para todo negocio es invasión extraterrestre. Pero ya vamos con ellos, todavía no van a venir. Y un meteorito. También ya vamos con ellos y se van a desviar un par de años más. Entonces, Estados Unidos no van a tolar. Entonces, a veces es una inversión segura. Pero ojo, estamos en el primer escenario. Hasta acá no ha habido nada extraordinario. No he dicho nada que Nidia no haya dicho, que Ingrid no haya dicho, que Nayar no haya dicho, que Nujesco no haya dicho. Entonces, voy a hacer lo que me caracteriza. Porque si no, no sería pan. Sería un mortal más. Si dijera lo que hubiese el reto. Entonces, señores, vamos a aplicar una técnica cuántica. Esto es lo que ya saben. Con contrato ya puse, pago la diferencia, saco los 70 mil. No hay nada extraordinario. Vamos a jackear a Bayamilich. Podemos aplicar la técnica del 4. ¿Ya? La técnica del 4. ¿Y cómo es la técnica del 4? Señores, se van a agarrar y se van a juntar cuatro inversionistas. Ya sea de este grupo, familiares, amigos, que invites al coche, que los invites al Zoom. Si quieres, habla con Sofía, habla con tu gestor. Si quieres programar una reunión en mi oficina, que nos encontramos en un Starbucks, nos reunimos con el doctor José Verona, el director del grupo Verona. Como tú lo quieras, hacemos videollamadas, Zoom, lo que quieras. Le damos toda la información para que ese jubito que tú estás formando, sean cuatro. Oye, ¿por qué cuatro? ¿70 mil entre cuatro? Y mírame, ¿cuánto sale? ¿28? ¿8? ¿Sabe? ¿Livia? ¿Ingenera? ¿70 entre cuatro? ¿17 mil 500? Quiere decir que cada inversionista necesita 17 mil 500 soles. Oye, tengo quizá menos de 20 mil. Me interesa ganar el 100%. Eso quiere decir que estas personas, todos ganarían el doble. El doble. Esa es una técnica que yo enseño cuando doy mis cursos de formación de inversionismo. Es decir, la oportunidad me interesa, pero mi realidad no me lo permite. Pero, ¿cómo aprovecho? ¿Cómo me subo al tren? ¿Cómo me subo al vital? ¿A quién no me alcanza para el colecto? Me junto entre varios, y entre varios compramos el colecto, y nos vamos a la clase económica. Apretaditos, pero estamos dentro. Quiere decir que tú vas a ganar el doble de tus 17 mil 500, porque no tienes más. Quiere decir que antes, tú, esta oportunidad con 70 mil no la puedes tomar. Nada para mí, porque tú estabas en la categoría. Yo tengo una forma de categorizar a los inversionistas. No se las dejen ofender. Están los muy muy. Los muy muy. Los muy muy son los que tienen poco dinero, nivel uno. Dos. Están los pequerrey. Los pequerrey tienen un poquito más. Tres. Los pequerrey, acá siguen las truchas. Acá están las truchitas. Tienen un poquito más dinero. La cuarta. Aquí se encuentran ya los salmones. Eso ya tiene más de 70 mil. La quinta. Ahí vienen los tiburones. Esos hay pocos. Hay un inversionista. Hay uno entre ustedes que ha puesto 300 mil. Así sin asco. Toma. Quédate con el hueto que había ahí. Al verona, mi mujer, con el pato trache. Al verona. Ya. Listo. Pero ahí no más bravo. El megalodón. Megalodón. No, la ballena, el megalodón se lo come la ballena. Y ha nacido uno más bravo. Más bravo que el cielo. Es otro bravo. Y otro bravo es un megalodón. Y el corpito ya lo tiene. Es un megalodón, pero ya era su viejito. Pero hay uno más bravo que ha salido. El craque. El craque, señores. El craque ya es un monstruo. El craque te pone 5 millones. Así no, nada, 5 millones. Y encuérdeme los lotes. Y me lo llevas, me vive. Esos son los bravos. Entonces, ustedes tienen que identificar qué somos. O sea, acepten su realidad. Ya, yo soy una muy, muy. No, bueno. Acá hay uno. Nivel cero que es el renaquado. Nivel a la cuada. Pero todos empezamos así. Nivel 2. No es bueno ser un renaquado. Te jumblas entre varios renaquajitos. Aprovechan. O entre varios que querré siglos. Aprovechan. No es bueno ser un reje rey. No es bueno ser una trucha. Pero si debes evolucionar. Eso lo van a aprender en las clases que ustedes van a participar. Entonces, la segunda técnica. Junto a cuatro. Necesito menos dinero. Le vuelvo con propietario. Es decir, los cuatro son propietarios. Y ahora que vende, firma los cuatro. El gestor es el mismo. Toda la estructura que te explique acá es la misma. Solo que la notaría firma los cuatro. Y cada uno gana el doble 100%. Cada uno gana el 100% de lo que aportó. Tercera jugada. Tercera jugada cuantica. Que ni el doble la sabe. Ni el doble nada. Murieron. No saben qué tal cosa. No saben leyes nada más. Estas son jugadas cuanticas. Ni maestría. Entonces, mira. A un nivel avanzado. ¿Cuál es la jugada cuantica? La técnica del 10. Oye, la técnica del 10. ¿Cómo es eso de la técnica del 10? ¿Estás haciendo brava? Ojo, es más complicada. Es más complicada de hacer. O sea, esta técnica se puede hacer, solo que se tiene que coordinar bien. ¿Cómo se hace? Juntas 10 personas. O sea, esa chapa la hacen ustedes, no nosotros. Con nosotros solo coordinan. Tienen que ser 10. ¿Cuánto es 70 mil entre 10? 7 mil. Señores, 7 mil. Oye, yo no tengo 17 mil 500. Pero tengo 7 mil. Ah, perfecto. Júntate con nueve personas que también tenga 7 mil y que hayan visto esta oportunidad. Pero que su realidad no les permite tomarla. Pero que en conjunto sí lo pueden hacer. Oye, ¿y esto está permitido? Sí, porque es la misma pregunta. ¿En notarías no nos van a votar? No, señores. Eso se llama copropietario. Tú puedes, en un terreno, ser varios dueños. La ley no limita. Oye, ¿tú es seguro? Sí. Pues puede haber 100 de ellos en la propuesta. Sí. Oye, para uno que corresponde 10 centímetros. No importa. La ley no lo permite. Tú eres dueño de 10 centímetros. Ya está. ¿Qué? Legalmente es posible. Ya. Cuarta jugada. La cuarta jugada. La cuarta no me acuerdo cuál era. A ver, esta allá. La cuarta jugada. Acá era cuando tienes todo. La clásica. La que todos los gestores saben. Esta de acá nadie se la había dicho. Esta es, por si tienes menos. La cuarta y esa más grava de todas. Esa ya es nivel avanzado. Es cuando no tengo ganas. Oye, puedo agarrar hasta porque puedo aprovechar. Entraba en Titanic, comprar mi boleto de tren sin tener dinero. Sí. Puedes hacer eso. ¿Y cómo hago eso? Pácil, pechiquitriqui, como suelo decir. Te apalancas con las tarjetas de crédito. Y combinas esta jugada con cualquiera de estas tres. Solo que con esta es más fácil. ¿Qué quiere decir? Oye, puedo sacar 7 mil soles de mi tarjeta. Eso es bastante fácil de hacer. Papayita sacar 7 mil. Oye, ruletear 7 mil soles me va a complicar la vida con Zunan. Ni le importa Zunan. Es un monto muy pequeño. Oye, esos 7 mil se van a volver de 14 mil. Sí. Y voy a ganar 7 mil soles más menos el 10%. Sí. Pero de un dinero que nunca fue tuyo. Que jamás tuviste. Oye, y el riesgo no existe. Porque la propiedad es tuya. Y la hipoteca sábana no te interesa. Te quedas con la sábana que tienes en tu casa. Es la única que necesitas. No te interesa la hipoteca sábana porque ya es tu propiedad. Este tipo de operaciones no tiene riesgo. Oye, y esta misma jugada la puedo hacer con 17 mil 500 soles. Sí. Con Visa, con Mastercard y con American Express. Sí. Con Interbank, con SP, con Escucha Bank y con BNBA. Sí. Y puedo esperar esos 6 o 8 meses o 12 meses hasta venderlo. Y con esa plata de la venta. ¿Pago mi tarjeta? Sí. Y solo puedo pagar el 10% de mi gestor. Si no quiero vender ni a más nadie. Sí. O sea, te la llevas fácil. Esa es la técnica más avanzada. Y la última es que tú mismo podrías hacer por 70 mil. O sea, la puedes aplicar por 7, ya sea para la de 4, la de 10 personas, 17 mil 500 con tarjeta. Entre 4 personas, o que una sola persona saque los 70 mil. Agarras estos pagámetros, ganas el 100%, vendiendo los 140, cuando una de estas condiciones se dé. Y haces que todo corra en automático. Pagándole una ridícula suma del 10% a tu gestor. O sea, no haces absolutamente nada, señores. Señores, esas son mis 4, bueno, 3 serían la primera vez que jugadas. Solo se gana el 100%. Pero estas 3 jugadas son a niveles cuánticos porque a nadie se le había ocurrido. Ya hicimos la tarea. Y si con esto no aprovechas la oportunidad, ya es un error de pavio. Ya no podemos hacer nada. Antes, lo que tiene son miedos. Y los miedos te dan excusas. No, que no tengo la plata. Punta al 34. No, pero mis patas son muy, muy. Punta al 30 y ese. No, pero tampoco tienen. Pero tienen tarjeta. Pero tienen miedo. Ese es un problema. Se puede. Señores, son excusas. En este tipo de negocios no hay riesgo. No, existe. El único riesgo, y muy alto, es más, yo diría altísimo riesgo, es que te puedas perder, ser pago. Ese es el único riesgo que te corta. Porque cuando suba a 150 mil, te vas a lamentar. No habías invertido. Incluso ni siquiera de tu bolsillo. De tu tarjeta. Oye, se me acaba de ocurrir la quinta cuadra. La quinta cuadra. Se me acaba de ocurrir ahorita. Me han inspirado. Y sus caras así, medio que... Me hacía asombrado. La quinta cuadra. Más avanzada todavía. Oye, la excusa más excusa. Oye, no tengo mi paradis, pero ¿a poco tengo tarjeta? Oye, ¿podré aprovechar su prima titán? Si no tengo ni dinero. Y si no tengo ni tarjeta. ¿Se podrá hacer eso? A niveles cuánticos. Sí. ¿Y cómo hago eso? Fácil pues. Este se supone que eres tú. Tu tarjeta. Lo que vas a hacer es apalancar. Tú estás acá. Y utilizas a otros. ¿Quiénes son otros? Puede ser papi. Puede ser mami. Puede ser la tóxica. Puede ser la esposa. Que es casi lo mismo. La amiga. El socio. Quien sea. La amiga con derecho. Lo que fuera. Quiere decir que ellos tienen tarjeta de crédito. Tú no. Ellos tienen tarjeta de crédito. Lo que haces es apalancarte. Y decirle. Hablas con tu papá. Api. Le dices. Api. Ahí esto. Ahí esto. Cero riesgo. Bajo. Te presento a Verona. Venga. Con el trajo. Tú haces toda la cuestión. Es que tu papá se va a dar cuenta de que esto es real. Va a conocer al doctor Verona. Es más. No debería decirlo. Me van a votar. No debería decirlo señores. Ya estamos pronto. Pronto. Las oficinas en Lima. Las oficinas corporativas de Miami Beach. Peruana. Una oficina de más de 250 metros cuadrados. Que cuando ustedes vayan. Lo primero que van a ver. Es una maqueta real. En 3D. Una maqueta real. De todo el proyecto Miami Beach. Es una locura total. No lo digan. Porque se me han prohibido decirlo. Acá lo digo porque esto no se está transmitiendo por Zoom. Solo ustedes lo saben. Guarden el secreto. Esto señores es mucho más grande de lo que ustedes creen. Estamos hablando de una relación que nosotros vamos a tener con ustedes. De por lo menos una década. Tienen ustedes una década para aprovechar cada etapa. Y sacarle provecho. La primera etapa ya la están perdiendo. 50%. Un par de semanas más. Pero ya no pueden tomarla. La segunda etapa acaban de entrar. Ganar 100%. Luego se va a venir la tercera etapa. Los hoteles. Luego la cuarta etapa. La construcción. En todas ustedes van a ganar. Luego va a venir el club. Luego va a venir el mall. Y en todas ustedes van a ganar. Señores. En cada etapa. Pero para ello por lo menos debe ser parte. Oye, pero no me alcanza. Con 4 mil. Eres parte de la familia Miami.